Un universo de criterios, de ideas conflictivas, de un mundo de sonidos nuevos y desconocidos Una galaxia de elementos virtuales, de escenas 3D, montañas, pararelas, de tupides y diamantes Un andillo de asteroides, de quicio, científicos de historia Una galaxia de romances, de infernicios hipotéticos Vitrina de rayos, gamma, en medio de ciberama Una caja estrella de aplastantes, hoyos negros Todo eso corre en un copo de nieve que cae del cielo en un grano de arena Arrastrado por las olas hacia el mar, hacia lo profundo del mar Un universo de criterios, de ideas conflictivas, de un mundo de sonidos nuevos y desconocidos Una galaxia de elementos virtuales, de escenas 3D Tanto miedo se confesa, tantos instrumentos, tanto dolor parado Tantas convicciones y convicciones, tanto llanto, tanto oramento, tu adentro Tantas aflicciones y tormentos, tanta angustia, tanta frustración, tu adentro Los activos son llevados de fuerzas inútiles, son motivos insuficientes Todo es un fracaso, siempre hay algo que sale mal, algo que falla, alguna equivocación, algún error Es cierto que la perfección existe, pero sería bueno al menos alcanzar un aproximado Para por lo menos sentir un...